nuevo año nueva temporada nuevos retos nuevos sujetos opinólogos ineptos vino nuevo nuevos haters inquietos nuevas caras en el rap ya tengo nietos y sigo aquí con música relevante sin cambiar de valores en la era más cambiante y sigo aquí con la etiqueta de arrogante porque mi postura sigo perseverante haciendo malabares mentales liricales tratando de no ofender a chavales emocionales que en el ocio se disocian de la realidad porque viven en el mundo de las redes sociales saben de cultura pop de moda y reggaeton de inclusión y data de su artista favorito pero en temas de política o de religión repiten lo que diga taylor swift o san benito hay bendito por esto es que me ven como el villano porque de la agenda soy un anti ya no hay vuelta atrás hace tiempo estamos en la mira más no lloro alguien paga mi factura y no es shakira otro tema de esos que se sienten como un fuego que quema pero es agua limpia para este sistema y yo nací para esta causa ya ustedes conocen mi emblema la nueva droga el contenido basura y la música urbana cayó en esa subcultura ya no se trata de música ni talento sino de los trapos sucios del movimiento la culpa no es de santiago de molusco ni de gente ellos brindan la comida que le pide la gente gente que no viraliza el contenido diferente para el morbo de esa gente hay pan caliente les preafran y luigni corporan negocio es negocio díselo mikey business is business lo que más hagas monetizar en tu tiempo de ocio para ello se traduce en chismesis business cada view cada comentario cada like que das le dice el algoritmo que quiere si él te da más no metas la cuchara si no te gusta el sancocho ya verás que sin clientes no hay bizcocho otro tema de esos que se sienten como un fuego que quema pero es agua limpia para este sistema y yo nací para esta causa ya ustedes conocen mi emblema otro tema de esos que se sienten como un fuego que quema pero es agua limpia para este sistema y yo nací para esta causa ya ustedes conocen mi emblema ahora cerremos con broche de oro dedicado a la juventud divino desoro que están cansados del mainstream y sus corrientes que simplemente buscan algo diferente en este género hay un mundo paralelo música buena para edificarte y bendecirte pero también hay gente diciendo que esto no es de dios son fundiendo por eso yo quiero advertirte la música cristiana no existe existen cristianos haciendo música misma se viste de jazz o de bolero folclórica sinfónica o rap y sigue clásica ellos la usaron como un veneno terrible yo la uso para un remedio infalible dejemos la guasonería de un tema que ni siquiera es bíblicamente debatible agradezco a richie rey y bobby cruz que con salsa alcanzaron a miles de cautivos agradezco a vico si no fuera por aquel que había muerto muchos no estuvieran vivos otro tema de esos que se sienten como fuego que quema pero es agua limpia para este sistema y yo nací para esta causa ya ustedes conocen mi emblema radical 60 mi gente no se alarme que solo redimido siendo redimido aquí cada cual está haciendo lo suyo esto es música intencional para despertar la conciencia chau chau